Chico no se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos. Ahora si, prosigamos el video. Y que básica versión de hacer un nuevo video, les traigo un nuevo video, eso es con un nuevo video chicos, si, así como pudieron ver en el titulo de unos nuevos super shaders los cuales chicos a lo que he investigado chicos estos shaders son para Minecraft Pocket Edition 1.1 y 1.2 cuando salga esta versión. Básicamente actualmente chicos estos shaders no se si estarán funcionando, yo me los aplique pero la verdad es que no noto mayor cambio pero chicos a lo que estuve investigando un poquito más también eran de que eran unos shaders los cuales te mejoraban a que rindiera mejor el Minecraft. Ya que nosotros actualmente sabríamos que Minecraft no va tan bien que se diga, realmente esta un poquito mal optimizado para dispositivos no tan de gama alta como el mío pues realmente esta un poquito mal optimizado chicos. Pero realmente esto es como unos shaders pero los cuales te ayudan a mejorar pues, te ayudan a mejorar como la velocidad, te ayudan a mejorar como la jugabilidad chicos. En serio, esta super pero super mega genial. Y el link de descarga esta acá bajito en la descripción para que se lo vean y se lo descarga totalmente gratis. Simplemente un link me abre y ahí está el link abajito. Realmente ustedes pueden ver de que a mí la verdad Minecraft en sí me va un poquito lag pero tampoco es que me vaya tan lag pero realmente yo lo siento un poquito más liviano con estos shaders. Yo lo siento un poquito más como fluido. Realmente no sé, quizás sea cosa mía, quizás sea, quizás si vaya un poquito bien. Pero realmente chicos pueden notar de que no hay mayor cambio pero, pero en la jugabilidad sí hay un montón de cambio. Minecraft no me va tan así, tan, 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 eh, ligero. Cuando estoy grabando, cuando estoy grabando normalmente me va muy, pero muy así como trabado. No trabado sino por partes pero realmente podríamos ver de que me apliqué esto y absolutamente no pasa eso. Así que ya saben, link de descarga acá aquí en la descripción para que se lo vean y se lo descarga totalmente gratis. Simplemente un link me abre y por mi parte eso sería todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.